El candidato del movimiento La Fuerza del Cambio visitó el barrio Bosque de Maracaibo donde compartió con la comunidad y observó las principales necesidades del sector, escenarios deportivos y los pavimentos comunitarios son las principales obras que propone ejecutar desde la alcaldía de Tuluá. Muy cerca de la comunidad estuvo el ingeniero Jorge Alberto Castaño, candidato a la alcaldía de Tuluá en su recorrido por el barrio Bosque de Maracaibo. Las problemáticas que hoy nos están viviendo aquí en el barrio Bosque de Maracaibo son escenarios deportivos, una cosa que ya hemos venido compartiendo con ellos en este trabajo y se les ha dicho que se va a construir un centro recreacional y deportivo en este sector, porque es la necesidad no solamente del barrio sino de toda la comuna en general. También una de las necesidades que usted mismo ha planteado en su programa de gobierno son pavimentos comunitarios, ¿cambia el modelo financiero? Claro que sí, vamos a cambiar el modelo financiero para que la gente no tenga que dar nada en ese pavimento, vamos a cambiar el nuevo pavimento comunitario por la cooperatividad entre todos y lo va a hacer directamente la administración, eso sí se lo estoy contando a cada persona para que también se motiven a que estamos haciendo un buen ejercicio, a que sabemos manejar las finanzas y vamos a lograrlo de la mejor manera. Por ser un sector comercial, el candidato de la Fuerza del Cambio propone reactivación del emprendimiento. Apoyar el tema del emprendimiento, de una forma responsable, lógicamente porque siempre estamos apoyando, es el tema del espacio público, entonces por eso lo hablamos de la forma responsable, entonces vamos a apoyar a estos microempresarios para que sigan dinamizando sus negocios y crezcan como todos lo queremos. Ese es el noveno caseo que realiza y el balance hasta el momento es satisfactorio. Me dijo muy muy bien, cada día se siente más el fervor de la gente, esa emoción de que quieren que ya sea el 27 de octubre para elegir a Jorge Castaño, porque es que esa es la manifestación, hoy la comunidad quiere que el modelo que se ha implementado en la ciudad continúe, no quieren perder este cambio, esta transformación. En ese sector dejó un mensaje para toda la comunidad donde hizo alusión al sentido de pertenencia. Invitarlos a que escuchen las propuestas de todos y que se vayan con lo mejor, que se vayan con la mejor opción, hoy yo les estoy promoviendo y proponiendo un tema muy interesante que saben que lo vamos a lograr porque aquí este equipo ha mostrado de lo que es capaz y yo les pido que me regalen el 27 de octubre la oportunidad de seguir los lineamientos de un buen gobierno, de seguir haciendo las cosas bien y lógicamente de que ellos se sientan orgullosos de la ciudad que tienen. De esta manera Jorge Alberto Castaño sigue llevando sus propuestas y escuchando las inquietudes de las comunidades que visita.